Hola, hola gente, ¿cómo están? Muy buenos días, qué gusto, qué placer saludarlos. Estamos en vivo a través de la página Última Hora, también a través de la página de Diez, con una entrevista muy, pero muy esperada. Bueno, la gente en redes sociales, lo habíamos anunciado el día de ayer, ya dejaban sus mensajes de cariño, de idolatría, de una persona que realmente marcó un antes y un después también en el fútbol paraguayo, en la media cancha sobre todo, bueno, su mote lo dice el señor de la media cancha, Carlos Humberto Paredes. ¿Cómo te va, Carlos? Gracias por estar con nosotros acá en vivo en Última Hora y por tomarte el tiempo de visitarnos, sobre todo, tomarte esa molestia de venirte hasta acá para charlar un ratito con nosotros. Antes que nada, el agradecimiento por la deferencia de esto, ¿no? De acordarse de mi persona y a través de mí también, de mucha gente que marcó un poco algo especial dentro de lo que nosotros amamos tanto, cuál es el fútbol y, por sobre todas las cosas, nuestra querida Luis Roja. Bueno, Carlos, lo primero que me llamó la atención cuando te bajaste del vehículo es lo intacto que está, Carlos. ¿Qué hacemos a Guantelero? ¿Estás igual a lo que era tu época de jugador? ¿Qué hacemos? No, no, mentira. Hoy ya no tenemos pelo, ya hay otras cosas que no, pero sí, pero sí, es un poco intentar seguir predicando con el ejemplo, ¿no? Cabe recordar que hoy día soy entrenador de fútbol y hasta donde pueda tengo que ser, como me enseñaron los grandes maestros que tengo, ser entrenador de fútbol, no director técnico, que hay una diferencia otra vez. ¿Cuál es la diferencia? Y yo aprendí, de acuerdo a cómo me enseñaron, que el entrenador de fútbol puede mostrar todavía ciertas cosas de cómo se hace. El director de fútbol ya solamente dice qué hacer. Entonces, hay un poco una brecha se abre ahí entre ser entrenador y ser director técnico. O sea, capaz que te diga algo que mucha gente, no, es lo mismo. Yo creo que no tanto. Yo creo que no tanto. Hasta donde se pueda, creo que hay que intentar ser un poco el espejo en donde los chicos puedan verse y puedan intentar copiar todo lo bueno que podamos darle. ¿Actualmente estás libre, me decías? Sí, sí. Como las embarazadas, en la Dulce Espera. Sí, en la Dulce Espera. Yo sé que Dios proveerá. Estamos siempre con el cuerpo técnico intentando estar al tanto de todo lo que es nuestro mundo del fútbol acá en Paraguay y que como otros también, como otros cuerpos técnicos también, están en la misma que nosotros, esperando una chance para poder tener, por sobre todas las cosas, no oportunidad, sino continuidad. Continuar, sí. Sobre todo porque tu antecedente te avalan, Carlos, porque esta temporada lograste una clasificación a fase de grupo de Sudamericana con Tacuari, por ejemplo. Sí, en lo global hay un poco más de positivo en lo que nosotros hicimos, pero también no hay por qué esconder cosas dentro del fútbol porque se gana, se pierde, se empata. Hay momentos buenos, malos, en los cuales hay que poner la cara y hay que poner el pecho a las balas. Lo de Tacuari en Copa Sudamericana fue muy bueno, pero en el campeonato no pudimos concretar cosas importantes para poder seguir en carrera. Es normal dentro de la profesión. Esta vez nos tocó a nosotros y bueno, hoy estamos esperando otra chance como la dehesa para poder seguir en lo que nos gusta, en lo que nos apasiona. Decías justamente, pese a no estar dirigiendo, vos constantemente estás ideando ideas, estás tratando de buscar siempre lo tuyo, ser original. Pese a no estar dirigiendo en campo, estás trabajando en tu casa, en tu propia oficina con lo que es la dirección técnica. Todos lo hacemos. Yo creo que todos los cuerpos técnicos lo hacen. El estar un poco en el día a día, en todo, sin estar. Sin estar mirando todo, averiguando cosas, interesándonos por el crecimiento de lo que es nuestro fútbol, especialmente me enfoco más en lo que es Sudamérica. Sin descartar... Pese a haber tenido una escuela europea como ahora. Sí, sin descartar lo que es Europa. Pero yo, no sé, el sentimiento sudamericano es más fuerte que el europeo dentro mío. Es muy fácil hoy día mirar, entrar y tratar de copiar y pegar lo que hacen esa gente. Yo no digo que esté mal. Pero yo creo que lo nuestro también está bien. La originalidad del sudamericano yo creo que está muy a nivel de los europeos. Sin sacarle el mérito a los grandes, a los guardiolas, a los moriños, a los todos. Yo creo que en Sudamérica tenemos extraordinarios entrenadores que solamente necesitan esa chance de poder tener una cierta continuidad, como hablamos, para poder demostrar lo que son. El mismo Simeone ha marcado una línea, una historia dentro de lo que es el Atlético de Madrid. Y eso no es casualidad. No es casualidad. No lo van a tener ahí por algo que no sea su capacidad de poder llevar adelante un club poderoso como es el donde está. Yo no sé, Carlos Gomberto, si alguna vez en tu corta carrera como entrenador, vamos a decirlo porque todavía sos muy joven, tenés mucho todavía por delante, pero si alguna vez surgió alguna posibilidad de ir a dirigir en Europa, hablo del caso de Regina, donde sos ídolo, capasporto, esporting, ¿alguna vez alguien te sondeó, te llamó, no sé si para la primera división, pero por lo menos para formativas? No, aún no, pero sí siempre, ahí está el contacto, siempre está el contacto latente. Fui a hacer capacitaciones tanto en todos los lugares que citaste, en los clubes por donde pasé, y la reciprocidad de cariño y de saber que pueden contar con un profesional bien formado está. Ahora va a llegar el momento, va a caer de maduro, pero nosotros no podemos esperar eso sin hacer nada. Uno tiene que estar al tanto de todo para que cuando eso se pueda dar, estemos a la altura de la exigencia, del lugar a donde vamos a ir. Sí, pues hace rato no se tiene un entrenador paraguayo en Europa. Sí, sí, yo creo que no falta mucho para que eso se pueda ir dando con la mayoría de los muchachos que se están capacitando, de los colegas que están creciendo cada día más, y estoy seguro que dentro de poco habrá algún que otro nombre estando ahí representando al país, y detrás de él estaríamos ya nosotros esperando alguna otra chance. Citaste a Mauriño, con él lo tuviste de entrenador en el Porto. Sí. Contanos cómo fue esa experiencia. Fantástica, fantástica. Creo que fue una persona que marcó un poco una línea de conducta, por sobre todas las cosas en mi forma de trabajar, ya sea como atleta en su momento y hoy día como entrenador. Bueno, no todo, porque si te digo copio todo, es mentira, porque como te dije, quiero tener una originalidad, quiero tener algo más sudamericano que lo que es la del europeo, pero sí hay cosas demasiado interesantes las cuales en medida podemos ir incorporando acá de la manera de trabajar que tienen ellos. Bueno, José Mauriño ya tenía esa, o sea, vos tenías en él una visión de lo que es hoy en día uno de los mejores entrenadores del mundo. No, antes tuve, no sé si la pregunta conlleva un poco con la respuesta que voy a dar. Antes de él tuve fantásticos maestros acá en Paraguay. Y también en Portugal. Sobre él, si vos veías que él iba a ser uno de los mejores entrenadores del mundo en ese entonces. Sí, ya venía de una escuela como es la del Barcelona, estando ya ahí con Van Gaal, y ya se sentía, ya se olía un poco esa manera de ver que tenía cosas distintas. Especialmente me llamó mucho la atención la gestión de grupo. La gestión de grupo, por sobre todas las cosas, teniendo un equipo en el cual había gente muy importante dentro de su plantel. Tal vez algún que otro nombre que yo te pueda decir, no lo conocemos, no sabemos, pero dentro de lo que es Portugal y el fútbol europeo en ese momento eran gente de mucho calibre. Estaba con nosotros Víctor Bahía, que fue arquero del Barcelona, de la selección portuguesa. Estaba el capitán de la selección portuguesa, que se llama George Costa. Deco, que hoy día es el gerente deportivo del Barcelona. Dimitri Alenichev, que venía de la Roma. Un brasilero de apellido Pena, que era el goleador en Brasil y lo lleva al Porto. Juan Antonio Pizzi, Juan Snyder, el otro nuevo argentino que jugó también en la Juventus. O sea, gente la cual no era fácil gestionar ciertos egos en el momento en que no lo ibas a poner, por ejemplo. Entonces, ese tipo de gestiones me quedé con eso porque sabía manejar muy bien el grupo. Y un paréntesis muy grande en el ser humano, en el enfocarse en el ser humano primero antes del jugador. Y eso para mí hasta hoy día es una clave. Junto también no puedo dejar de mencionar a una persona que ya no está en vida con nosotros, que es el profesor, que era el profesor Maño Ruiz, Aníbal Maño Ruiz. Es para mí un genio en cuanto a la gestión de grupo. Nosotros en general nos recordamos un poco los paraguayos de una manera, no sé si es la correcta recordarla así, pero me enseñó muchísimo el cual lo tengo ahí en la mesita de luz en cuanto a gestión se refiere. Con él llegaron a un mundial. Con él fuimos mundial, no nos olvidemos. Recuerdo que era muy criticado al Maño en esa campaña y terminó yendo a un campeonato del mundo. Y sí, las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Éramos felices y no lo sabíamos. Y hoy, ¿cómo se extraña esa clasificación? Y hoy, no sé si cambiarías ese momento por el de hoy. Te dejo ahí a vos la pelota para que juegue. Y no sé. Bueno, decías antes de Maureño que tuviste varios entrenadores. ¿Vos debutaste con Cubilla, verdad? Con Luis Alberto Villanueva. Sí, señor. Con Don Luis. ¿Cuántos años? Dieciocho. ¿Y cómo fue ese contacto? ¿Te llevó de la formativa? O sea, ¿cómo empezaste tu carrera como jugador? ¿En escuelas de Olimpia? ¿Directamente? No, yo empecé en la escuelita de fútbol. En realidad, mi barrio es el de Loma Butá. Ah, Loma Butá. Sí, y todos empezamos a jugar en la pelota en nuestro barrio. Y siempre hubo un club en el cual era el iniciador de todo lo que iban a ser en algún momento jugador de fútbol o cualquier cosa en la vida. Pero siempre iniciamos en esa canchita, en ese club de barrio. Y nosotros siempre tenía la cancha a una cuadra de mi casa, que es la cancha del Club 24 de Junio de Loma Butá, que creo que hoy ya no existe. Es una pena, un dolor muy grande que en realidad tenemos. Después de ahí, mi madre fue la encargada de llevarme a la escuelita de fútbol del Club Cerro Corán. Porque mi padre no quería que, mi papá no quería que yo fuese jugador de fútbol. ¿En serio? No. No, mira lo que estás diciendo. Porque el famoso padre paraguayo, el típico, siempre quiere que su hijo sea jugador. No, mi papá no quería. No, no quería porque él era militar y la carrera mía ya estaba marcada. Yo desde los cinco años estuve detrás de mi papá, estando ahí por los cuarteles. O sea, me gustaba la milicia. Y mi vida en realidad ya estaba casi toda hecha. Cómo iba a terminar el colegio, ir al liceo militar, seguir una carrera militar y terminar siendo de carrera. Pero eso no te desagradaba. No, eso era lo que yo quería. Ahora, ¿en qué momento cae la ficha ahí pensar en otra cosa? Cuando empecé a jugar al fútbol, en la escuela de fútbol del Club Cerro Corán, me lleva a la Olimpia. Iba a la formativa del Olimpia a jugar, pero no. Ahí te salta algo importante. ¿Cómo se da de Cerro Corán a Olimpia? Y nosotros jugamos. En ese entonces eran dos clubes de primera. Sí, dos clubes de primera. Y siempre nos enfrentábamos en las categorías de escuelas de fútbol. En ese entonces era la APEFI que creo que sigue trabajando en cuanto a promover ese tipo de torneos para los chicos. En un enfrentamiento con el Olimpia que jugamos un partido amistoso en donde creo que fue pre-libertadores de Olimpia con Esportivo Luqueño. Antes había el famoso preliminar para que la gente vaya, mire, se entretenga, la familia no esperen tanto el partido. Entonces nosotros, la categoría nuestra jugó contra la categoría de la Olimpia, la misma. Y terminamos empatando 4 a 4. Yo hice dos goles y la gente de la Olimpia se interesó en mí. Entonces en la semana siguiente se acercaron al club y me... ¿No hubo problema en la negociación? No, 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 no. No hubo. Entonces en ese momento paso a la Olimpia y ahí sigo jugando en la formativa de la Olimpia pero por un hecho de... No sabría decirte, un hobby porque tenía muchos amigos, ya hice amistades, que seguíamos jugando. El momento en donde cae la ficha es cuando empiezo a debutar en la Olimpia. Y empiezo a ganar dinero. ¿A la edad de? 18 años. Empiezo a ganar dinero. Empiezo a ganar dinero, empiezo a ver diferente lo que es ser atleta de fútbol y ahí cae la ficha. Ahí digo, no, yo puedo vivir de esto, pero tengo que vivir para esto. No vivir de esto. Vivir de esto será después el hoy, lo que estoy haciendo. Pero en ese momento era vivir para aquello, que era lo que iba a ser mi futuro. Pero tú sabes que tocaste un tema muy importante que es, bueno, de la escuela militar que vos decís y de tu papá. ¿Crees que algunos valores de allí te sirvieron para tu gran desarrollo y larga carrera en el fútbol? Hasta hoy. Hasta hoy. Hasta hoy. Odio llegar tarde. Sí, justo te iba a decir eso. Odio llegar tarde. Me molesta que la gente llegue tarde cuando pido un horario, especialmente a los chicos. Porque acá famosos dicen, ahora para vayan, no, 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 no nos acostumbremos a eso. No nos acostumbremos. Y después mi vida en Europa me enseñó a que eso es algo más que importante. En Europa el horario. Más que importante. Señal de respeto, señal de importancia a lo que haces. Estar metido, comprometido con lo que es tu trabajo. Muchas cosas que por ahí, como te digo, parecen estúpidas para la gente, que no le da mucha importancia. Pero para mí tiene muchísima importancia. Pero siendo futbolista, no sé si te tocó, ya sea en tu etapa de dirección técnica o en tu etapa de jugador. ¿Se da todavía la llegada tardía? Sí, se da. Se da. Se da. Siendo jugador. Se da. Sí, se da. Y con eso no te digo que yo no me equivoqué. En su momento me equivoqué y aprendí del error. Es por eso que hoy día intento a que no repitan los errores que yo cometí. Porque creo que la gran tarea que tenemos hoy día, lo que ya estamos de la raya para afuera, es que los chicos aprendan lo más rápido posible lo que nosotros tardamos en aprender. Claro. Entonces, es un poco algo que queremos dejar para la gente joven que no pierdan el tiempo, que lo ganen. Claro. En vez de estar perdiendo, lo ganemos tiempo. Porque el tiempo es oro. Debutaste con cubilla, dijiste. Sí. ¿Cómo fue ese llamado? ¿Vos estabas en formativas? ¿El que fue a ver? Yo en realidad, desde los 16 años, en ese entonces, el entrenador era Gustavo Benítez. ¿De tu categoría? No, no, no. Ah, de Olimpia. De la primera división. El profesor Gustavo Benítez. Hacía algo parecido ya a lo que cubilla después hizo. Porque creo, porque Gustavo Benítez fue dirigido por cubilla después. Nos llevaba a cuatro o cinco de los que resaltábamos en nuestra categoría a entrenar con la primera división. Y luego los sábados volvíamos a jugar en nuestra categoría. Entonces, había ya un roce de un año y medio seguido con esa gente. Porque ellos seguramente notaban en cuatro o cinco chicos que alguno podía haber llegado a tener algo de importancia. Después a los 17 más, después ya hacía la pretemporada o con la reserva o con la primera. Sí, día de por medio nos llevaban. Hoy te toca ir con la primera. Hoy te toca ir con la reserva. Entonces, había un acercamiento constante, un oler vestuario, un estar cerca de los monstruos que ganaron Libertadores, que ganaron cosas importantes. Entonces, ibas mamando eso. Ahora, el momento crucial en el cual debutó fue con Don Luis. En el 95. Entonces, ¿Recordás qué partió? Sí, Olimpia Luqueño en cancha de Olimpia. Ganamos dos a uno. ¿Qué tal te fue en lo personal? Bien. ¿Cómo calificaste tú? Bien, bien, bien. Sí, un poco de como todos. ¿Arrancaste el título? Sí, el nerviosismo del debut en un equipo muy importante, el cual no te permite errores. No te permite errores. Y eso pesaba. Pero siempre creo que tuve las personas correctas alrededor mío, que me ayudaron a lo que yo tenía como talento para que eso pueda fluir tranquilo dentro de un campo de juego. ¿Cómo, por ejemplo, el debut? Decías de ayudar mucho. ¿Cómo es darte confianza con palabras, darte el balón? Yo creo que la confianza vos te la ganás, porque nadie puede ponerte confianza. Nadie puede tomar confianza. Guarda un poco en tu bolsillo la confianza. Yo creo que eso no va. Yo creo que vos te ganás confianza con el trabajo, con la curiosidad, por sobre todas las cosas, para poder aprender. Claro. Entonces hay cierta, no sé si la palabra es libertad, para que vos puedas. Vos llegaste por un talento. Y cuando llegas por un talento y sos más joven, la gente con más experiencia que quieren ayudarte detectan eso. Entonces te hacen esa palanca para que tu talento pueda seguir creciendo. Entonces eso es lo que pasaba un poco en el Olimpia. Porque jugar en el Olimpia de joven era dificilísimo. Sí. Porque yo no sé si vos te acordás en aquellos tiempos, y más de antaño, Olimpia 6 fue catalogado de equipo de gente ya... Experimentado. No sé si llamarlo experimentado, decían, es un equipo de gente vieja. Sí. Pero esa gente vieja ganó todo. 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 Entonces, debutaba un chico, pero ¿con quién debutaba? Sí. Hoy queremos hacer debutar todos los chicos con los chicos. Sí. Y eso creo que no es bueno. Porque siempre tienen que tener un guía, un líder, el que te dice cómo, cuándo, dónde. Yo creo que la mixtura es lo más sano. La mixtura, la columna vertebral que pueda tener un equipo, hablo en general, cualquier equipo. Y después ver los talentos, porque tampoco todos muy grandes o todos muy chicos. Por eso te digo, la mezcla, la mixtura de gente con experiencia y con frescura, creo que es la mejor para poder ir los de experiencia pasando el legado y los jóvenes tomando el mismo. Vos sabés que hablando también de la juventud y de la experiencia, vos fuiste uno de los jugadores más jóvenes que estuvo en la Copa del Mundo en Francia en 1998. Tengo donde vos más a corregir, vos fuiste al Mundial sin haber jugado eliminatorias. Sí. Yo fui convocado al último partido de espectador. ¿Un último partido de eliminatorias? Sí. No estuve ni siquiera en el banco, pero estuve convocado como espectador, como un invitado. Después se da la oficialización de la convocatoria mía directo para el Mundial. ¿Cómo se daba en esa época? ¿Cómo se daba? ¿Te avisaban antes? ¿Pasaba por televisión o estabas expectante? No, llegaba al club la notificación, como hoy día siempre. En aquel entonces, no sé si es Pax o algo así. Sí, sí. Estoy un poco desactualizado. Hoy te llega el mail, ¿verdad? Sí. Al club te llega el mail. Y antiguamente era eso. Y eso llegó al club para felicidad mía, de mi familia. ¿Quién te comentó cuando eso? Ya se rumoreaba meses antes. Entonces, dentro de lo que eran los pasillos del club, yo creo que vas a ir a la selección, yo creo que el Mundial lo vas a jugar vos por lo que existe en el año, por lo que venía haciendo en los años. Se ve tus números, siempre hubo una... ¿Pero vos no creías o te la creías? No, la verdad que no, porque Paraguay hizo una eliminatoria muy buena y estaba delante mío gente extraordinaria para jugar en la selección. Es un poco... Pero la esperanza chiquita la tenías. No es que... ¿Qué piensas? No, no, no. Había una pequeña ventana que estaba abierta dentro de mi pensamiento que sí se podía dar. ¿Verdad? Pero muy remota. Muy remotamente. Ahí estaban los motros. Y... Para suerte mía se dio, ¿verdad? Esa ventana se abrió un poco más, se dio el nombre, me comunicaron en el club y... ¿Pero quién fue este comunicador? ¿Ovaldo? No, no. No me acuerdo más. Hoy en día, ¿quién era el...? Creo que el doctor Montorfano en aquel entonces, que era el encargado de ser un poco el nexo entre... En aquel momento, Liga Paraguaya de Fútbol, no APF. El encargado de hacer saber ese tipo de cosas, ¿no? Convocatorias, sanciones o cualquier dictamen que te envíe la Liga en aquellos tiempos. Y me parece que fue él el que me mostró así y que tenía que presentarme. Papá, él todo día. Y fue muy emotivo. Sí, juntamente. Muy emotivo. Sí, muy, muy. Y en mi casa, nosotros... No sabíamos cómo tomarlo porque era la primera. ¿Te llamaron por teléfono o en el club, en un entrenamiento se acercó? No, no. Era un comunicado. Fue un comunicado al cual me mostraron. Ah, te mostraron. En el club. En el club. Ahí te enteraste y que hiciste, ¿le llamaste a tu padre? No, no. No usaba celular. Creo que aún no estaba llegando a generalizarse el celular. Yo creo que ya había, pero no éramos todos los que teníamos un celular. Y al llegar a mi casa, sí, el teléfono de la línea baja empezó a sonar mucho y por ende empezó a crecer un poco el nombre. ¿Qué te dijo tu papá? Feliz. Feliz porque ya en ese entonces decidimos la otra profesión. ¿Qué era el club? Sí. Todos mis hermanos jugaron al fútbol profesionalmente. Era increíble. Solamente yo tenía una convicción de no ser eso porque me gustaba lo otro. Sí. Entonces fue un poco como una continuación de lo que venía pasando en la familia. Y bueno, después de la Copa del Mundo fuiste y jugaste de titular. Sí, pude jugar el partido contra España. No jugué de titular en el 98. Pero igual jugué los cuatro partidos que jugamos, entro en el segundo tiempo contra España. Y el partido contra Francia volví a jugar de titular. Los dos primeros partidos. Después el partido... No, el primero contra Nigeria. Perdón, el primero contra Bulgaria. El segundo contra España, no juego de titular, entro en el segundo tiempo. Y el tercero contra Nigeria, juego de titular. Y el cuarto contra Francia, juego de nuevo de titular. ¿Qué recuerda de esos dos partidos? Todo. Todo. Parece que fue ayer. Partido duro, difícil. Sí, porque nos faltó poquito. Nos faltó poquito. ¿O cree que si pasábamos los penales con Francia... No sé, pero teníamos... O sea, había una confianza por Chile. Sí, siempre había confianza. Pero decirte, si pasábamos sería muy... No sé, yo no sé qué hubiese pasado. No, esa materia todavía no la estudiamos la de adivino, ¿verdad? Pero había un positivismo y se sentía un temor de parte de ellos. Que eso juega dentro del fútbol. Todo suma. Todo suma. Estar delante de un monstruo que ha ganado cosas en tanda de penales como lo es José Luis. Después gente que ha ganado todo como un Arce, Gamarra, Ayala, Cuña, Cardoso que iban a patear. Era diferente para los otros que no tenían eso, pero que sí eran extraordinarios jugadores, ¿no? Como Bartés, Blanc, Turandes, Aili, Elisar Azul, Yorcaer, Thierry, Henry, Trezeguet. O sea, de los dos lados había grandes nombres en cada continente que habían ganado cosas importantes con su club. Entonces era un confrontamiento, como dicen los brasileños, briga de cachojo grande. Era briga de cachojo grande. Era pelea de perro grande. Si se llegaba a eso, no sabría decirte qué era lo que iba a pasar. Pero fue un partido duro. Todos, todos fueron duros. Y ese fue muy duro. Fue muy duro. Hubo mucho roce, como en todo hubo roce. Pero ese sí tuvo cosas un poco más fuertes. Si había VAR ahí, ¿había unos cuantos cursos o no? No, no creo que se llegaba a eso. Pero era diferente también todo porque como vos bien citaste, hoy día el VAR nos hace ver el fútbol de una manera un poco distinta en el sentido de que hay roces y hay maneras de pelear un balón. Hoy día esa tolerancia se bajó mucho con el VAR. Bueno, entonces yo creo que estamos olvidando un poco que el fútbol es un deporte de contacto. Que hay contacto y contacto. Hay contactos que no son faltas, hay contactos que sí son faltas. Pero si vos me preguntabas, ¿estás a favor del VAR? Sí, sí, a favor del VAR. ¿Por qué? Porque te da la chance de que se sea más justo. No en su totalidad me parece, pero eso es la magia del fútbol todavía. Esa brecha todavía que hay cosas que van a seguir pasando que ni siquiera el VAR puede poder decidir bien. Entonces eso es lo mágico que tiene el fútbol hasta hoy día. Que por ejemplo, por decirte, citando una cita bíblica, los David pueden ganarle todavía a los golear. En cierta manera se puede todavía hacer eso. Entonces eso es lo que sigue intacto dentro del fútbol. Porque después hay cosas que no merecen hablar, que no se merece hablar. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando convierte Blanc el gol de Oro? Una tristeza y una... ¿Pero la desazón fue al instante o como que no te diste cuenta por la revolución del partido? No, no, no. Yo ya estaba fuera. Había ingresado Caniza en reemplazo mío. Para reforzar un poco la... Estaba yo sentado así al lado mío, creo que estaba Hugo Brizola. Y cuando hace el gol Blanc... Podía pasar. Pero como estábamos tan cerca fue un golpe... El cual fue muy difícil de digerir. Fue un trago muy difícil de digerir. ¿Ustedes como que no sentían ese gol de Francia? ¿Qué podía negar? En cierta manera sí, pero por todo lo que ya habíamos pasado... A veces decían, no, esto no nos van a hacer un gol. Ni si jugamos presia. El esfuerzo ya que estaban haciendo. Claro, y porque... Lo teníamos en cierta manera controlado. No tener el varón no significa que no controles el juego a veces. Porque Francia lo tuvo en su mayoría de tiempo ese partido. Pero dentro de lo que fue... Esos últimos minutos no lo sentíamos tanto así. Claro que el fútbol te puede dar sorpresas como pasó. Porque ellos... Con eso no le saco mérito a lo que hizo Francia. Pero tampoco le quería restar mérito a lo que nosotros estábamos haciendo. Entonces es un poco el tira y afloje de los dos lados. De nuestro lado creo que merecíamos no perder. Y ellos desde su lado yo creo que ellos creían merecer ganar por todo lo que hicieron. O sea, de los dos lados hay que mirar un poco la moneda. Esa vez lloraste entonces. Sí, tú también. Una de las tantas veces que habrás llorado por fútbol. Sí, sí. Sí, en realidad todos, ¿verdad? Pero después, hoy día, tener una satisfacción enorme. Hace unos años, creo que hace dos años, la embajada francesa nos cita a los jugadores paraguayos de aquel partido. Y nos condecoran. ¿En serio? Sí, porque para Francia es uno de los partidos más duros que pudo ganar en su historia mundialística. Ni siquiera la final de Brasil. Es lo que ellos no dijeron. Yo te estoy transmitiendo lo que dijeron. Que nunca encontraron gente que se haya estirado tanto como la que enfrentó en ese partido a la selección paraguaya. Y esa es una satisfacción. ¿Y alguna vez charlaste con algún jugador de Francia de aquella selección sobre ese partido? No. No nunca. Porque mira que jugaste con Zidane. O sea, contra Zidane en Porto o Gran Madrid. Sí, pero ya no. Zidane no jugó ese partido. No, estaba fuera. Zidane sufrió mucho. Sí, Zidane no jugó ese partido. Creo que tenía una mialgia muscular, un fastidio muscular que prefirieron ellos como... No, este partido ya lo pasamos y guardarlo un poco. Lo que hacemos todos los entrenadores en su momento cuando tenemos un as. Que no queremos arriesgarlo mucho porque te puede dar más después. Pero en el fútbol nada es garantizado. Y estuvimos ahí. Estuvimos ahí de que no juegue el siguiente partido. ¿Cómo fue el vestuario después de la derrota? ¿Cómo fue? O sea, se vio lo que se vio en el campo de juego. Un chilaver alzándole a todos los muchachos. Pero después, ¿cómo fue el vestuario? ¿Qué se dijeron? No nos reprochamos nada nunca a nosotros. Ese grupo nunca se reprochó nada. Porque siempre quedamos como yo creo que hay que quedar jugando por la selección. Hay que terminar con el tanque vacío. Hay que terminar los partidos con el tanque vacío. Así yo te puedo mirar a la cara y no reprocharte nada. Vos me mirás a mí, no reprocharme nada a mí. Porque dimos todo. No nos guardamos nunca nada. No pensábamos, no teníamos un pensamiento. Ah, no, este, ¿por qué después? No, 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 no. Ahí era todo. No hay, no hay, no hay, o es blanco o es negro. Nada es gris. Nada era gris. Nunca después de un partido, ¿por qué no esto? ¿Por qué no aquello? No. Nunca. Nunca ese grupo se reprochó nada. Porque como te digo, siempre terminamos los partidos dejando todo y con el tanque vacío. ¿Perdimos alguna vez? Claro que perdimos alguna vez. Pero creo que los perdimos bien. Así como ganaron bien alguna vez. También. Y en el caso de Brasil, por ejemplo. Sí. Que me tocó convertirme. Decías eso hace rato, de que uno de los goles más importantes de tu carrera, el que le hiciste a Brasil. Sí. Sí, fue el primero en una selección mayor. Fue el primero, marcó un poco el... ¿Ese fue tu primer gol con la selección? Ese fue mi primer gol con la selección. ¿Y de cabeza? Sí. Uno de tus fuertes. Creo que tienes más goles de cabeza en la selección que... Creo que sí. Creo que sí. Creo que en mi carrera tengo más goles de cabeza que con los pies. Que con los pies. Nunca me puse a pensar eso, pero creo que sí. No, todo el mundo dice, Juan Carlos Humberto, centro, cabeza de... Creo que sí. Pero eso es algo que adquiriste con el tiempo, es alguna virtud tuya. ¿Alguien te enseñó a cabecear? ¿Qué sé yo? No, mis hermanos eran muy buenos de cabeza. Yo creo que la sangre no es agua. Yo creo que tenía algo especial que con el tiempo fui perfeccionando. Porque entrenábamos mucho de eso nosotros. Mucho. Porque era... Ah, el Paraguay entrenaba eso. El centro, cabeza de goles. Muchísimo. Nosotros muchísimo. Teníamos un maestro. Sí. Yo creo que dos. Tanto. Sur de 10. Pero Chiqui tiene un lugar con un escalón más por encima del otro. Que no quiero... O sea, no lo quiero decir que es menos, pero que también tenía un pie derecho extraordinario que es Roberto Acuña. Roberto Acuña y Chiqui Arce para mí... Porque el gol que yo hago contra Brasil no lo tira, Chiqui. Él lo tira Acuña. Lo tira Acuña. Sí. Es un tiro de esquina. Es un tiro de esquina. Y después otro gol que yo hago contra Uruguay de cabeza lo tira Chiqui. Y no lo tira Acuña. Entonces... Pero Chiqui tiene un lugar especial. Él tenía ahí en su pie derecho una mira telescópica. Ahí. Él era muy preciso. Él avisaba. Él avisaba. Sí. Él avisaba. Va a caer ahí. Va a caer ahí. Va a caer. Y si fallo, fallo medio metro o un poquito. Pero ahí va a caer. Entonces nosotros íbamos convencidos de que... Convencidos de que sí iba a ser el gol. Yo. O vos. Pero alguien tenía que estar convencido de que iba a ser. No ir por ir. No, no, no. Esto es gol. Esto es gol. Y defendiendo lo mismo. Esto es mío. Esto yo lo saco. Esto yo lo saco. O sea, había un convencimiento. Un compromiso en cuanto a eso. Demasiado fuerte. Y teníamos saltadores extraordinarios. Como Chito. Carlos. José. Después se incorpora el Roque que tiene casi dos metros. Estaba yo detrás de ellos ya que también tenía esa chance. Y como te digo. Los pateadores por excelencia que eran Arce. Acuña. El Peque también le pegaba muy bien a los corners. Y la pelota quieta. Y la pelota en movimiento. Ni hablar. El gol que le hace a Francia fue extraordinario. Y es pelota en movimiento. O sea, teníamos puntos muy específicos en los lugares. Carlos y Chito fueron los centrales de un Atlético de Madrid. En su momento, Carlos fue. Ya no es necesario hablar de Carlos, ni de Chito, ni de José Luis. Ni del juego aéreo de Paraguay. Ni del juego aéreo de Paraguay. Yo creo que marcamos una época demasiado. Yo digo que como ocho años más o menos marcamos una tendencia en la cual nosotros sentíamos que había. No sé si la palabra es temor. Pero nos respetaban muchísimo cuando había un corner en contra. O ellos en un corner a favor. Era como que había equipos que no tiraban corner en contra de nosotros. Que jugaban la pelota corta. Sí. Y cosas como esas que conseguimos. Yo creo que, por eso te digo, yo creo que en un lapso de ocho años más o menos marcamos una línea en cuanto a pelotas quietas se refieren. No sé si exagero o me quedo corto, pero es lo que pienso. El cabezazo. Te voy a hablar algo del cabezazo. Los futboleros van a saber, los muchachos. Hace poco estoy hablando con un amigo que fue a pique ahí en esta casa. Abelino, fanático tuyo, me dijo que estaba viendo. Él me decía mucho, yo en el pique tengo un perfil. De la izquierda nada más cabeceo. Sí. El caso tuyo, ¿cómo era? ¿Vos tenías un perfil? Todos tenemos un lado, pero hay que manejar todo. Hay que manejar todo. Todos tenemos un lado, todos vos sos diestro seguramente o zurdo y maneja. Es lo mismo. Todos tenemos un perfil el cual nos es más fácil hacer las cosas. Pero eso no significa, eso no significa que no le des importancia a los otros si en ese momento necesita usar el otro lado. Hay que estar preparado. Hoy demanda el fútbol. ¿Vos no podés patear solo con la derecha o patear solo con la izquierda? Es un jugador de prima. Ah, no sabe patear con la derecha si es zurdo. O no sabe patear con la izquierda si es derecha. Es imposible. Uso profesional, tiene que saber hacer. De los dos lados. Hay que hacerlo. O sea, por lo menos procurar porque es tu laburo, es tu trabajo. Es para lo que estás intentando progresar cada día. No podés. Imagínate un tipo que es solo zurdo intentando hacer el driblar. O sea, ve que es la izquierda y entonces es más fácil. Ahora sí hay uno que es ambiviestro. Ahí te hace pensar diferente. ¿Cuál es el jugador que más te costó marcar? Zidane. Zidane. Era difícil. Por la rapidez mental y la ejecución de sus actos. Eso te iba a decir. Él no parecía muy rápido. Pero era de cabeza. No, muy difícil era llegar para poder disputarle un balón. Los otros sí por lo menos pude disputarle el balón. A la gran mayoría. Ahora, él en los dos partidos que lo enfrenté, me costó llegar a disputar con él. ¿Quién fue a nivel de clubes? A nivel de clubes. Sí, a nivel de clubes. A nivel de clubes. ¿Ambos Real Madrid y Porto? Ambos Real Madrid y Porto. Creo que fueron en fase de grupo, ¿no? Sí, fase de grupo. Y era muy difícil. Sí, a mí me pareció muy difícil. A mí me pareció muy difícil. ¿Y cómo se lo marca ese tipo de jugador? ¿Esperarlo? Depende mucho de tu característica. Hay gente que decide esperar. Hay gente que decide ir desde un momento a intentar que bájelo. Porque igual en algún momento va a hacerlo por lo bueno que es lo que lo llevó a hacer él. Claro que va a hacer. Lo que se trata de hacer es bajar los niveles en los cuales lo haga nomás. Si lo haces 10 veces, intenta que lo haga 5. Entonces ya estás ganando alguito. No es que vas a totalmente neutralizarlo. Es dificilísimo eso. Con cualquier jugador en el mundo. Lo que buscamos es que ese jugador o ese equipo, en vez de que llegue ese equipo 10 veces, te llegue 5. Te llegue 4. Te llegue 6. Entonces ya bajaste el nivel. Ya tenés una probabilidad mayor de poder ganar. Porque eso es lo que tenés. El equipo que consigue bajar los niveles de errores, tiene más probabilidad de ganar. No es que va a ganar. Dijiste el más difícil, Zidane. Y uno que haya, bueno, los papeles previos haya sido difícil y vos haya dicho qué buen partido hice contra este jugador. No, nunca me puse a pensar eso. Porque nunca fue yo, 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 yo. Siempre vos primabas lo del equipo. Sí, nunca pensé en yo, 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 yo. Porque esto es, sí, esto es muy, muy, esto es algo colectivo, pero también es muy personal. Porque vos lo personal, lo individual hay que ponerlo al servicio del colectivo. Yo creo que eso es, eso es una prioridad en un deporte de grupo. Después, lo que haga el grupo va a resaltar lo tuyo. Pero juntos es mejor que solo. Y una dupla en el medio campo. Toro Acuña. Toro Acuña. Da, otro jugador con el toro. Sí. Era bueno, se entendía. Sí. Ya con, con, con señas, con señas nomás. Para exagerar como los ladrones en la oscuridad. Pero ¿cómo era la relación de ustedes? Súper, hasta ahora, hasta ahora. Pero dentro del campo, eh. Sí, sí. Había, había siempre, o sea. El plagueo. El plagueo, no. Pero el, el trato en la cancha es, es diferente. El trato en la cancha es diferente. Hay cosas que tenés que alzar un poquito más el volumen a veces. Y ahí, hay gente a quienes tenés que bajar para hablarle. O sea, somos seres humanos. Sí, sí, sí. No todos somos iguales. Y nos podemos equivocar como se equivocan todos. Y más todavía los entrenadores que vivimos con el error. Hoy día. Nosotros vivimos con el error. No dudaste. El toro Acuña, Mexica. Sí. Era bueno entonces jugar con el toro. ¿Cuántos mundiales tienen juntos? ¿98? ¿2002? Tres. Tres, ¿2006? Claro, los tres mundiales, bro. Sí. Siempre hiciste dupla con él. Sí. Bueno, y se dupla con todos que también son monstruos. Claro. Tipo Estanilados Truva y Julio Enciso también merecen un lugar dentro de ese podio. Pero vos me preguntaste con quién más. Con el toro. Yo creo que esa fue una de las mejores duplas que tuve yo. Si no es la mejor. El toro. El toro, bueno, se nacionalizó. De hecho, que tiene larga vida acá por nuestro país. Pero vos sentías que él se mataba por la camiseta. Es más paraguayo que muchos. ¿En serio? Es más paraguayo que muchos. Yo recuerdo lo que hace Argentina que se besa la camiseta de Paraguay. Una demostración más elocuente que esa. No sé qué te puedo decir. Bueno, vos decías toro. Yo automáticamente me acordaba la camiseta 10. Pero vos, tu número característico en la selección paraguaya fue la número 13. Sí. Incluso en Olimpia, en algunos clubes, la 13. ¿Cómo nace ese número? Que vos te lo identificás. Que la gente dice, bueno, ¿de dónde salió la número 13? ¿Por qué no uno de titular de 1 al 11? Claro. Sí. Porque en esa época se usaba mucho. Nunca le di mucha importancia a eso. ¿Verdad? ¿Vos debutaste con la 13 o no? No, yo debuté con el número 8. 8. Sí. Mi hermano mayor jugó en la selección paraguaya. Y fue convocado en su momento por un entrenador ya fallecido, Eduardo Luján Manera, que vino a Paraguay, para un amistoso en Indianápolis. Y cuando fue a jugar, su primera camiseta, la cual le dieron, era defensor central, le dieron el 13. Con el correr del tiempo, yo también jugué al fútbol, papá, papá, voy a la Olimpia, me convocan a la selección. Y él me regala su camiseta. Era el número 13. Que él la tenía guardada como una reliquia. Así mismo. Entonces yo llego a la selección y el utilero en ese entonces, un señor de apellido Alarcón que nosotros le llamamos de cariño Don Tequi, me pregunta, ¿vos tenés algún parentesco con fulano de tal? Al, sí, Don Tequi, le digo, es mi hermano, yo tengo para tu camiseta, me dijo. Y me trajo. ¿Y qué número era? La 13. Entonces, es un poco en gratificación a alguien que nos mostró el camino. Después, mi papá nos enseñó a ser muy patriotas en cuanto a, porque ya sabe, era militar, Dios, patria y familia. Era un poco esa la línea que bajaba en casa. Y nos acostumbraba a escuchar historias de leer libros acerca de nuestro país para tener un sentimiento de pertenencia fuerte. Por más que nuestra profesión sea cualquier cosa, ser paraguayo es único. Para mí es ser único. Por todo lo que es nuestra historia, ¿verdad? Hoy no vamos a hablar de nuestra historia, vamos a hablar de otras cosas, ¿verdad? Pero nos compromete a no ser menos. Nos compromete a no ser menos, nos compromete a no rendirnos nunca. Esas cosas. Algo muy característico tuyo. Influye, influye, influye mucho en nuestro, en nuestro día a día, ¿verdad? El ser, el ser, el no rendirte, no rendirte nunca. Después, coincidencia, me encanta hablar el guaraní, me encantan las músicas paraguayas en guaraní, las guaranias. Empecé, desde chico empecé a escuchar músicas de nuestra epopeya. Entonces, me identifiqué un poco deportivamente, porque es un encuentro bélico deportivo lo que nosotros hacíamos. Gracias a Dios, no, no, no lo otro. El tomarlo un poco de esa manera, entender un poco esa visión de lo que nosotros hacíamos. Entonces, la música 13 Studio T tiene un sentimiento, una fuerza especial para mí. Entonces, como que se enlaza un poco lo del 13 de la camiseta con el 13 de la música. Entonces, esas son cosas las cuales siempre llevé muy presente. Siempre llevé muy presente y siempre me motivaron como para poder quedar con el tanque vacío. Jugaste, bueno, empezaste muy joven. Sí. Pero también volviste muy joven a, o sea, para mí hubieses dado un poquito más, o sea, te hubieses quedado un poquito más por Europa, pero vos decidiste volver muy joven para jugar en Olimpia. De vuelta, en ese retorno que se da por Olimpia. Sí, sí. Hoy día... ¿En ese lazo vos tuviste ofertas para seguir jugando en Europa o para otros clubes de Sudamérica? Sí, otros clubes también en Europa y otros clubes también en Sudamérica. ¿Y en qué se basó tu decisión para volver a Olimpia a esa edad? Porque viniste para estar en plenitud, me imagino. Sí, la idea era venir y seguir estando eso. Y seguir vos dándole cosas al fútbol, no restando dentro de una cancha. Y terminar bien, como me enseñaron, vos tenés que terminar estando bien. No estando en una ya decadencia en la cual por ahí te puedan faltar al respeto y todo eso. No, hay que dejar, vos tenés que dejar al fútbol, no que el fútbol te deje. Entonces, un poco eso era lo que... ¿2008 fue? Sí, sí, 2008. ¿Y vos creías que podías haber estado incluso en el Mundial de Sudáfrica? O sea, la idea era volver, estar acá. ¿Físicamente? Físicamente y futbolísticamente. Sí, pero eran otros los elegidos en ese momento y siempre hay que respetarlo. Vos decís, ¿por qué no te llevó Martín? O sea, es por ejemplo la pregunta. Sí. ¿Verdad? Y porque eligió otro. El fútbol es cuestión de gustos, para mí. ¿Cuál es el arquero que más te gusta? Hoy, hoy día. ¿Es del fútbol paraguayo? Del fútbol paraguayo. Gastón Alveira. No, paraguayo, paraguayo. Ah, arquero paraguayo y me gusta mucho Héctor Espínola. Héctor Espínola. Héctor Espínola. El de Nacional. El de Nacional. ¿Te gustaría que esté en la selección? Sí, me gustaría. ¿Qué ataje? Me gustaría. ¿Qué ataje? Sí. Pero ese es tu gusto. Claro. Si vos fueses el entrenador, ese sería tu gusto. Por eso te digo, el fútbol es cuestión de gustos personales. Yo, después, evaluar muchas cosas, claro que evaluar muchas cosas, pero dentro de lo que es el fútbol. A mí me gusta este, a vos te gusta aquel. Y vos sos el entrenador. Y vos vas a poner el que a vos te gusta. Claro. Vos vas a poner el que a vos te gusta. El que vos crees que te va a dar lo que vos querés. Entonces, esto es un poco eso. Evaluando todo después. Porque el que te gusta puede no estar bien. Tiene que estar bien. Tiene que rendir. Tiene que hacer lo que... Llegar al estándar que vos querés. Y adentro, mañana, no hay problema. Es que ahora estamos hablando todo de etapas mundialistas. ¿Y cómo cuesta hoy en día? De hecho, que estamos ahora en un proceso eliminatorio. ¿Por qué crees que no se da esa... Esa es una pregunta. Esa es una pregunta. Es algo... Una pregunta... Si supiéramos hace rato ya solucionamos. Si supiéramos ya lo hubiésemos solucionado. Todos tenemos una idea de qué hacer. Porque ayer estuve hablando con otros amigos también de fútbol. Hoy somos 7 millones, 7 millones, 7 millones, algo así. De habitantes. Todos son entrenadores. Porque de niño de entrenador y loco, todos tenemos un poco. Todos. Y todos tenemos una supuesta solución a lo que es el problema de no llegar a los mundiales. No clasificar, que esto se tiene que hacer así, que lo otro se tiene que hacer así. Y no, no. Pero de la boca para afuera es muy difícil. Y lo que tienen que intentar pensar, encontrarle la vuelta, encontrarle la mano, el giro de tuerca que necesita. Estos son los que están hoy ahí. Cada uno... Yo te puedo decir una idea que tengo. Él puede decir, vos podés decir otra idea. Tiene que volver esto, tiene que volver aquello. Se tiene que levantar esto, trabajar en formativas. Todos tenemos la llave mágica desde afuera. Todos tienen. Ahora, yo creo que compete a la gente que está hoy ahí diciendo, si después, si te toca a vos estar ahí, vas a implementar tu idea. Y tal vez salga. Al que le toque estar, tiene que dar lo mejor. Todos tenemos... Hoy decirte, se tiene que hacer esto, no va a cambiar nada. No va a cambiar nada, porque no se va a hacer lo que yo digo. No se va a hacer lo que vos decís. No se va a hacer lo que ella, lo que él diga. Se va a hacer lo que ellos que están adentro y hoy están al frente, están pensando. Hace poco también estuviste por Brasil. Sí. Jugaste un partido de leyenda. Vos sabés que mucho busqué, pero no encontré. ¿Cómo fue ese partido de leyenda? ¿Quién salió ganador? Terminó 4 a 4. 4 a 4. Sí, muy reñido fue. Hubo roce, hubo de todo. Se tomó en serio. Sí, Europa, Sudamérica, hubo. Sí, ahí un poco de chispa salió ahí. Como es normal. Pero termina todo ahí dentro. Todo termina adentro. Afuera después compartimos bien. Tuvimos súper bien con los europeos también. Y después pasaron al estadio, vieron la final de la Copa. Luminense-Boca. La primera vez que me tocó ser un poco hincha. Ser un poco espectador de ese lado. ¿Disfrutaste el partido? Porque siempre era de abajo para arriba lo nuestro. Y hoy fue de arriba para abajo. ¿Te dieron ganas de entrar a jugar al perdido? De estar ahí. Porque jugaste una final de Libertadores. No entré. Bueno. Es justo. Ayer hablaste de eso. Ahí vi con Chipi. Sí. No entré. No entré. Sí, pero fue fantástico. En cuanto a lo de tu pregunta. Si quieres jugar hoy día. Nunca matamos un poco el yo jugador que tenemos dentro. El luchito ese está. Un pica. ¿Verdad? Cuando ves. Cuando te invitan. Te vas. Pero ya somos conscientes de que el tiempo pasa. Hay que respetar los mismos. Y que el paso del tiempo y de que la juventud se imponga es algo natural. Es algo natural. Pero siempre. Sí. A veces nos juntamos. Jugamos un poco. Recordamos un poco ciertas cosas. Pero ya con otra. De otra manera. Bueno. De ese partido te quedas. Cuántas preguntas. Pero voy primero a lo de Fluminense. Boca. Internamente hinchaste por alguno. Sí. ¿Se puede saber o no? Sí, sí. Sin problema. ¿Quién quieres que gane? Fluminense. Fluminense quieres que gane. Fluminense. Sin estar en contra de Boca Junior. No. No. Que quede claro. No soy de Fluminense ni tampoco soy de Boca. Soy de otro equipo en la Argentina. Que es independiente. Independiente es mi equipo de Argentina. El rey de Copa. ¿Nunca estuviste cerca de jugar? Ya que tocaba el tema. ¿Nunca? No. Independiente no. Riversi. ¿Estuviste cerca de jugar? Riversi. ¿Qué época? Cuando. No sé si 99. 99. Creo que fuimos a jugar con. Siempre nos tocaba Vélez. O con Mevo. Los Libertadores casi siempre nos tocaba Vélez. Hicimos un gran partido con el Olimpia. Ganamos 4 a 3. Y el cuarto le hago yo a José Luis. Sí. Sí. Recuerdo. El cuarto lo hago yo en el Amalfitani. Lo hago. Hago el cuarto. Y ahí se acerca gente de River a la concentración después del partido. A conversar con conmigo. Y pero fue solo eso. Fue solo eso. Un acercamiento. Si me gustaría. Pero después ya no pasó nada. Me dijo. Me dijo que soy un emisario de River. Que esto que aquello. Vimos hoy el partido. Nos gustó. Tal vez seguimos hablando. Queremos saber si te gusta la idea. Y sí. Le dije claro que sí. Sí. Soy hincha de Independiente. No de River ni de Boca. ¿Y en Brasil no te gusta ninguno? Sí. Sí me gusta. ¿Quién puede ser? El Inter de Porto Alegre. El Inter de Porto Alegre. Y por ahí ya. Soy un poco. O sea que. ¿Cómo sos golero? Soy un poco. Sí. Soy un poco como. No sé. No sé. A veces he dicho. Flamengo como la mayoría. Corinthians como la mayoría. Esto como la mayoría. Y soy un poco selectivo en elegir mis equipos. En España no soy ni Barcelona ni Real. Me gusta el Atlético. ¿Cierto que estuviste cerca de jugar Real Madrid? No. En el Barcelona sí. ¿En el Barcelona? Sí. Barcelona sí. Real Madrid no. ¿En la época que estabas en Porto? Sí. ¿Pudiste ir al Barcelona? Hubo un ofrecimiento. ¿Y después? ¿Qué pasó? Y no alcanzaba. Según el presidente del Porto. No alcanzaba lo que pedía el Porto en ese momento. ¿Ustedes hablaban con el presidente? No. Yo pensaba. Aunque Porto es uno de los equipos grandes también ahí de Europa. No. Porto es gigantesco. Campeón de Europa. Sí. Porto está a ese nivel. Porto está a ese nivel. Porto, Benfica, está a ese nivel. En Portugal hoy día. Esos clubes no tienen nada que envidiar a los otros en cuanto a estructura, en cuanto a todo se refiere para jugar al fútbol. Están siempre en competiciones internacionales. Contratan figuras extraordinarias del fútbol actual. No veo una gran diferencia. Claro que sí, en cuanto a logros y títulos, no es comparado con los otros, pero también ha ganado sus cosas, sus champions, todo ha ganado. Ya que estamos hablando del... Estuviste cerca. Hay mucha gente que se estará preguntando. Sí. ¿Alguna vez estuviste cerca de jugar en Cerro Porteño? No. Nunca. Ningún ofrecimiento, nada. No, pero también por respeto mismo primero a Cerro Porteño y después por respeto a mi club de origen que era el Olimpia, no sé si lo hubiese hecho. ¿Vos sos hincha de Olimpia? Sí. Sí. Desde antes jugar incluso. Sí. Sí. O sea que el hincha de Cerro te tiene mucho respeto. Y yo también a ellos. Yo también a ellos. O sea, no tengo del por qué hablar mal yo de un club como Cerro Porteño. No me da ni no me quita hablar, decir esto, decir que... No, al contrario, da un respeto enorme porque creo que cada uno formamos parte de la historia del otro. Vos sos uno de esos jugadores, así como Cerro también tiene jugadores que trascienden las camisetas, por lo hecho en la selección, por lo hecho dentro del campo de juego. Sí. Tengo muchos amigos que son hinchas del Cerro Porteño, los cuales yo personalmente los admiro, los admiro y quisiera trabajar con ese tipo de personas en algún club cuando me toque la oportunidad de estar. Y también gente de la Olimpia que trabaja adentro. O sea, en el mundo del fútbol no descarto a nadie. La verdad no descarto a nadie y repito, mi más sincero respeto siempre, porque siempre me respetaron y eso es lo que vas a recibir si vos das. Hablemos de la final de la Copa Libertadores, dijiste hace rato, no entré, dijiste, y ayer estaba viendo justamente la cápsula que tú y tú. ¿Sabes qué me dijiste? Vos jugaste una final, no entré. ¿Pero te tocó la semifinal? Hoy me río, hoy me río ya, sí, hablo así porque también no vale la pena venir y tratar de polemizar, ¿no? Es una charla la cual estamos compartiendo amenamente, me gusta hablar así, no lo hago mucho, no lo hago mucho, pero es bueno recordar cosas lindas. Y de hecho que yo pongo a similitud cómo fueron los partidos contra Santa Fe, que también era complicado, estaba ganando Santa Fe. Nos cacoteaban en el rancho. Te metió el profe Almeida. Y me pareció el mismo partido y es raro que se haya inclinado por Báez en este caso. Y tuvo otra lectura el maestro, tuvo otra lectura nada más. Me parece que se le prendió otro foco, el cual veía, porque si salía bien, hoy estábamos, hija de puta, qué cambio hiciste, profe, ¿verdad? Sí, claro. Y pero las cosas no se dieron, entonces, qué cambio no hiciste, profe, es lo que se habla. Pero bien, bien, fue una experiencia extraordinaria. Claro que me duele, claro que me sigue doliendo no poder haber ganado esa copa, igual entrando o no entrando, pero la experiencia de haber estado en un plantel tratando de ayudar con lo que tenía, porque también seamos realistas, ya no jugaba muy seguido, ya no jugaba muy seguido. Esa parte de mi vida deportiva la dediqué a disfrutar más de lo que vivía el día a día en los entrenamientos, de ponerle en problemas al entrenador con mi rendimiento diario, que él vea que quería, que estaba, que podía contar conmigo. Esas cosas disfrutaba ya en ese entonces, porque ya vivía ya para eso. Enfoqué mi vida esos últimos años en disfrutarlo, lo que era estar o no estar. Y si entraba uno o dos minutos era, no sé, algo, algo tenía que hacer, algo tenía que dar. ¿Volviste a ver ese partido? Sí. Sí. Sí, pero mi familia no quiere ver. A veces pasa, ¿viste? A veces hay por los canales. Claro, sí, Fox. Fox muestra mucho. Pasa y yo pongo así, mi gente está ahí, me dice, saca, 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 eso no, no, nadie quiere ver, yo quiero ver, no, pero nosotros no, y pierdo por votación. Democracia, pierdo por votación y nadie quiere ver, sí, porque, pues sí, yo me pongo en el lugar de ellos y también seguramente si pensase así no lo querría ver, pero hoy día tengo otro enfoque y no me cuesta verlo, no me cuesta verlo. Sí me duele, pero no puedo, ay no, no voy a ver, claro, hay que las cosas las cuales nos dan un poco de, como el miedo, hay que enfrentar los miedos, las fobias, hay que sacarse de ese tipo de cosas y es un poco algo que había que superar y creo que lo superé bien, pero no me quedé con eso. Bueno, hace poco vi también en tus redes sociales que más de 21 años de casado tenés con tu señora, ¿verdad? Sí. Bueno, vos en su momento también, acá la compañera sabe, Cecilia, que me dijo en la previa, ¿verdad? O era un jugador siempre de pintones, pelo largo, un jugador fachero. ¿Y cómo fue esa, con tu señora hablo? Yo creo que encontré la persona correcta la cual hoy en día, si no me hubiese casado con mi esposa, no creo que ahora estuviésemos acá conversando de lo que estamos conversando. Bueno, es una parte superimportante del atleta. ¿De lo que, del atleta? ¿En general? No, no, no encasillemos ese lugar en jugador de fútbol, pero es una parte muy importante. Hay que tener una pareja. Sí, yo creo que sí. O si alguien no tiene una pareja, tener alguien, una persona la cual sea un poco el cable a tierra, no la persona que te restringa cosas, sino la que te muestre otra manera de vivir para eso. Los que no se han casado con sus padres, los que se han casado con su esposa, es importantísimo tener el equilibrio en casa y después que llegan los hijos, más aún. ¿Vos tenés hijas, ahora? No, yo tengo un hijo varón mayor que se llama Franco. ¿Cuánto año? 22 años. ¿Juega al fútbol? Sí, es arquero. ¿Arquero, ¿no? Sí, yo también era arquero. Bueno, hasta ahora soy arquero. Él no me cree, pero sí soy arquero. Mis inicios fueron en el arco. Después tengo mi hija Paula, que tiene 20 años, y mi hija Martina, que tiene 12. Estamos ahí. Franco es portugués, Paula es italiana, y Martina es paraguaya. Todo por intermedio del fútbol. Sí, gracias a la bendita pelota. Bendita pelota. Sí. ¿Sueles jugar al fútbol acá con los muchachos? ¿Ya poco y nada? Sí, pero muy poco. Muy poco. Muy poco. He ido a lugares en donde me he decepcionado, no del ambiente, sino de lo que pasaba dentro de la cancha. Había cosas. A esta edad yo creo que hay que disfrutar más ese tipo de cosas. El entrar a una cancha de nuevo, compartir con excompañeros, pero a veces se malentiende un poco eso, ¿verdad? Se pasa a ser un poco brusco con la persona y famoso después se cuenta. O sea, le di una patada a fulano, ¿sabes qué? Y se fue y salió. O sea, eso es algo bueno supuestamente para él. Entonces, me llevé ese tipo de cosas por lugares en donde fui. No que me lastimaron, gracias a Dios, no me lastimaron, pero se sentía, se veía. Entonces, creía que no era ese lugar para disfrutar y ser feliz en una cancha. Porque eso es lo que hay que hacer hoy día. En otros lugares sí la paso fantástico con amigos que sí quieren más la compañía, que se valora eso, que haber jugado o hacerte un pase o voy a hacerle un pase. O sea, la compañía la valoran más y eso es para mí algo muy importante. Bueno, Carlos, nos pasamos un poquito de tiempo y se viene otro programa también. No, no hay problema. Pero a mí me encantaría poder... Hay problema para el que ibas a venir, no para nosotros. No te preocupes, fantástico. Algo más que te gustaría agregar a esta charla, Carlos, y bueno, agradecerte por tu tiempo, por estar acá con nosotros. Para mí es un placer, vos sos un ídolo, no solamente para mí, para todos los futboleros. O sea, yo trato de representar a toda esa gente que te está viendo ahora. Por cómo empezamos, quiero terminar agradeciendo. Porque mucha gente se olvida de ser agradecido. Y en la vida hay que serlo con las personas que te ayudan, que hoy día nos dan un espacio para recordarnos y recordar a gente como la que citamos, que fueron mis compañeros. Y es como, por ejemplo, es como un bálsamo que tenemos nosotros hoy día, que estamos un poco así. No sé si la palabra es relegado de este tipo de ambiente bueno. Hay personas aún que se recuerdan las cosas buenas que hicimos. No que hice, porque nunca las hice solo. Las cosas buenas que hicimos con esa gente que escribió páginas lindas dentro de nuestra historia del fútbol. Y eso sí, yo te lo tengo que agradecer y a la gente también que te escribe, que comparte con nosotros hoy mis palabras. No que vos me agradezcas que hayas venido, sino a vos agradecerte que nos hayas dado ese espacio. Bueno, en la próxima nos gustaría visitarte a tu casa, si nos permitís. No, sin problema. Y en el museo nos había comentado que tenés camisetas ahí. Sí, hay unas cuantas lindas camisetas. Unos cuantos monstruos del fútbol. No tanto como vos. No, no, no. Gracias, Carlos. De nada, gracias a ustedes. Carlos Humberto Paredes estuvo con nosotros acá en Diálogos UH 50 años. De mi parte es todo. Gracias a Carlos Compañeros, a Luciano, a Ceci, a todo el equipo de producción. Será hasta la próxima. Muchas gracias. Chau, chau.